Esta semana la maquinaria propagandística de la dictadura Ortega Murillo ha desatado una ola virulenta de ataques contra los negociadores de la Alianza Cívica. El pretexto es su frustración, porque la Alianza no hace ni hará un llamamiento para que se suspendan las sanciones internacionales contra el régimen. Porque como todo el mundo sabe, la llave para la suspensión de las sanciones y para evitar la aplicación de nuevas y más severas sanciones solo la tienen Ortega y Murillo. Las sanciones internacionales se suspenderán en el momento en que Ortega libere a todos los presos políticos, restablezca las libertades públicas y facilite una reforma para convocar a elecciones anticipadas y sentar la base de una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad. Pero además ahora han centrado esta ola de ataques y amenazas contra Juan Sebastián Chamorro, delegado de la Alianza Cívica, porque ha emplazado al Banco Centroamericano de Integración Económica para que no siga desembolsando fondos a la Policía Nacional, una institución represiva que ha sido señalada de ejecutar graves violaciones contra los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. El BESI justifica estos desembolsos argumentando que en el año 2011, precisamente cuando se produjo la primera ilegal reelección inconstitucional de Ortega, aprobó un préstamo al Estado de Nicaragua por más de 16 millones de dólares para la Policía Nacional. Y de este préstamo, mientras la Policía perpetraba la peor masacre de nuestra historia contra la población en 2018, el BESI al menos tenía planeado desembolsar más de 6 millones de dólares para los proyectos de la Policía en 2018. Nosotros le preguntamos al director ejecutivo del BESI, el economista hondureño Dante Mossi, cómo evalúa este banco el hecho de que la Policía está siendo señalada de graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Y su respuesta fue la siguiente. El BESI lamenta profundamente los hechos violentos acaecidos y se une al rechazo ciudadano sobre este tipo de incidentes que vulneran la paz social y la armonía de nuestra región. Y agrega lo siguiente. El BESI, siendo un impulsor del desarrollo económico en beneficio de la calidad de vida de sus habitantes, condena enérgicamente el recurso de la violencia como medio para dirimir diferencias de opinión sin respeto alguno a la paz pública. Eso es lo que dice el director ejecutivo del BESI. Sin embargo, cuando le preguntamos por qué el BESI continúa financiando a un Estado, señalado de graves violaciones a los derechos humanos y a la Carta Democrática de la OEA, respondió lo siguiente. El BESI no se pronuncia sobre los asuntos internos de sus Estados miembros. Como una entidad supranacional, no interviene ni comenta sobre los asuntos internos cuyas decisiones corresponden exclusivamente a sus naciones socias. Los nicaragüenses estamos demandando a los gobiernos de Centroamérica y a los socios extrarregionales del BESI, entre ellos España, Argentina, Colombia, México y Taiwán, que no sigan desembolsando fondos de este organismo regional para financiar la represión y el crimen en Nicaragua. Ese es un delito que ha cometido la Policía Nacional. Y Juan Sebastián Chamorro únicamente se ha limitado a denunciar este hecho y a demandarle al Banco Centroamericano de Integración Económica que sea coherente. Y por eso el régimen ahora ha desatado una peligrosa campaña de linchamiento en su contra, una campaña que condenamos de manera categórica. Si el criterio que guía al BESI para otorgar préstamo es la viabilidad, entonces deberían aplicar de forma rigurosa esos estándares a la dictadura Ortega Murillo, porque este es un régimen que carece de viabilidad y además está inhabilitado para seguir gobernando después de la matanza de 2018. Y si ustedes quieren conocer más sobre esta entrevista con el director del BESI y la controversia que se ha desatado en torno a esta institución regional, los invito a visitar mañana la información completa en confidencial.com.ni. www.besI.com.ni.